¿Tú crees que no me dolió al ver que esto terminaba así? ¿Tú crees que yo no lloré al ver que esto se acababa así? ¿Tú crees que yo soy feliz, que yo me río de la vida? ¿Qué por ser hombre dices que yo te dejé y no te quería a ti? Y yo te digo, ¿no te acuerdas que fuiste tú la que impediste o que floreciera nuestro amor? Te digo, ¿no te acuerdas que fuiste tú la que iniciaste el dolor? Te digo, ¿no te acuerdas que fuiste tú la que con él le jugaste mal a nuestro amor? Y yo sabía que tú me engañabas a mis espaldas Te digo, ¿no te acuerdas que fuiste tú la que impediste o que floreciera nuestro amor? Te digo, ¿no te acuerdas que fuiste tú la que impediste o que floreciera nuestro amor? Te digo, ¿no te acuerdas que fuiste tú la que impediste o que floreciera nuestro amor? Te digo, ¡no te acuerdas que fuiste tú la que impediste o que floreciera nuestro amor? ¡Gracias!